Así fue la reacción de Messi tras la eliminación del Paris Saint Germain en la Copa de Francia. Terremoto total en el PSG tras el primer tropiezo de la temporada y ha sido en la Copa Francesa ante el Niza. El equipo de Pochettino no pudo avanzar a la siguiente ronda de la copa con Messi, Mbappé y compañía en el campo de juego. Después de 90 minutos sin marcar goles, la serie se definió en los penales. Messi justamente fue el encargado de marcar el primer gol y no falló, pero el Niza tampoco fallaba su penal y estuvo bastante fino en esta tanda. Mbappé era el segundo en cobrar el penal para el PSG y convertiría su gol. Asimismo el Niza estuvo fino y no fallaría hasta el cuarto penal, mientras Leandro Paredes fue el primer fallo parisino. Ante el fallo de Paredes, Donnarumma se vestiría de héroe para atajar uno de los penales y volvía a meter al PSG en la pelea. La tanda de penales se definió en la serie de uno contra uno, donde aquí le falló uno de los jóvenes del PSG. Dante Bonfim marcaba el último penal para el Niza y su compañero, el portero Bulca, le atajaba el último disparo a Javi Simons, quien fue el verdugo para su equipo fallando el último penal de la noche. De esta manera el Niza avanza a los cuartos de final de la Copa de Francia y deja al PSG de Pochettino con un problema bastante grande, eliminados de la primera competición doméstica en esta temporada. Estamos a 15 días de ver el primer duelo de ida de Champions entre el PSG y el Real Madrid. El juego de los parisinos no gusta, no convence y en la era Messi ya han sufrido el primer revés de la temporada, una dura eliminación de uno de los torneos domésticos donde el PSG por lo general no solía tener mayores problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!